Este segmento es presentado a ustedes por Patricia Monterrosa, Monterrosa Media, conductora de Punto de Encuentro, Revista Radial. Y bueno, ahora sí, vamos a darle paso a este nuevo segmento de película en Punto de Encuentro. Buenas tardes Patricia, gracias por tenerme aquí en cabina, iba a decir pantalla. En pantalla, usted dice, y esa voz tan preciosa de quien estoy escuchando, bueno, está escuchando usted al anfitrión de película en Punto de Encuentro, Art Cervantes. Muy buenas tardes Art. Buenas tardes y gracias nuevamente. Estamos en The Película con Punto de Encuentro. El día de hoy el segmento es traído a ustedes por una cortesía de la señora Patricia Monterrosa, nuestra querida Patti. Gracias Patti por este espacio. Y cortesía de Rubén. Y Rubén, así es. Mira Patricia, quiero ser muy personal contigo. Me gustaría que el público te llegara a conocer y te voy a hacer una pregunta. A ver. La pregunta es, ¿cómo te sientes en este momento? ¿Te sientes con acción? ¿Quieres ver algo de historia? ¿Quieres vivir algo? ¿O te sientes fantástica? ¿Quieres una fantasía? ¿O te quieres reír sin tener que pensar en la película? A mí me gusta mucho la comedia. La comedia. Me encantan las comedias, son mi favorito. Jim Carrey es mi favorito. The winner is, el ganador es, la película que has escogido Patricia, aunque no lo supieras. Se estrena precisamente hoy. Se llama The Incredible Bird Wonderstone. Y uno de los protagonistas es precisamente Jim Carrey. ¡Sí! ¿Cómo ves Patricia? Se da cuenta. Vaya escuchando usted para que sepa qué es lo que van a ver en las taquillas. A ver, adelante. Como que leíste mi mente el día de hoy. Bueno, se trata nada menos de una comedia que yo diría que si fuera en español con Eugenio Derbez, sería la película más taquillera. Le han dado 44 puntos. No se vayan por los puntos que le dan en el Metascore. Realmente, si te quieres reír, quieres tener un momento fantástico, esta película está encabezada por Steve Carell, Steve Buscemi y Jim Carrey. Jim Carrey. Nada menos se trata de que estamos en Las Vegas, fíjate. Y tenemos a un mago que está perdiendo su magia. Oh, ¿y el mago es Jim Carrey? No, el mago sale siendo Steve Carell. Un personaje súper interesante y Jim Carrey sale siendo el antagonista. Jim Carrey sale siendo el hombre de la carretera, de la calle, el que da su presentación gratis. Mientras que el otro está en uno de sus grandes casinos dando su show. El pobrecito ahí. Así que ya verás el encuentro que se van a dar los dos. Oh, excelente película. ¿Comienza el día de hoy? El día de hoy comienza. Vean sus horarios en sus cines favoritos. Véanla y que nos digan qué piensan de ella. Que visiten tu página Facebook y que nos cuenten, que nos den comentarios si les gustó o no. A ver, una vez más el nombre de la película. Esta película se llama The Incredible Burt Wonderstone. El Increíble Burt Wonderstone. En español sería El Increíble Burt Piedra... Piedra Mágica, ¿no? Piedra Mágica, algo así. El Increíble... bueno. Bueno. Dejémoslo en Burt. Nos quedamos ahí. Vamos con Rubén. Rubén, ¿cómo te sientes hoy? Dime, ¿quieres ver algo de niño? ¿Quieres llevar a tu sobrinita, su sobrinito? No sé si tengas hijo o hija. ¿O te sientes con ganas de ver algo histórico, algo dramático, algo que se considera un thriller? Algo dramático. Dramático. Drama. ¡Argo! Fíjate, has escogido la película ganadora del año según la Academia de Cine. Excelente película. Para las damas que les gusta Ben Affleck, esta película está saturada de Ben Affleck. Saturada de Ben Affleck. Bueno, ex de la J-Lo, que quién sabe si en realidad lo fue, pero es cierto, tienes toda la razón, muy saturada. Y sabes, nunca lo vamos a saber porque este personaje de Ben Affleck se basa en la historia real, se basa en aquel personaje de la CIA en aquel tiempo, en 1979, durante la crisis de Irán con Estados Unidos, cuando no están en crisis. Pero en ese momento, habían tomado posesión de la embajada de Estados Unidos en Irán. Y sin que lo supieran, bueno, el público supo que hubieron 55 personas como rehenes por 444 días. Sin embargo, lo que no sabían hasta hace poco por unos libros que salieron, porque el mismo autor de la operación de la CIA, en cooperación con Canadá, sacó su libro y nos cuenta, nos relata cómo fue que sacó a seis personas que lograron esconderse cuando estaban siendo abatidos en la embajada. Esta película, de verdad, que es una historia increíble. Lo mejor de todo, como tú dices, es algo de la vida real. Correcto. Ahora, no nos basemos en que todo está al 100%, porque esto es drama, esto es cine, va a haber fantasía. Claro. Que no sean tan críticos, pero vayan a verla. Por algo ganó el premio de la película del año con el Oscar. Sí, pero hacer una película de vida real con las cositas que le han podido quitar o dejar de poner, que les quedó, pero muy bien. Y como dijo Art, saturada de Ben Affleck. ¿Y qué sigue? Mira, bueno, si tenemos tiempo, tengo dos más, pero vamos con otra que se estrena esta semana, que es de edición limitada. Y rápidamente les digo que se trata de una película inicialmente japonés, fue la más taquillera en el 2011. Viene por parte de un equipo que es padre e hijo. A ver si me sale la pronunciación, hace mucho que no practico el japonés. Pero Ayayo Miyazaki y su hijo Goro Miyazaki. La película se trata, bueno, se llama From Up, From Up on Poppy Hill. From Up on Poppy Hill. Y para aquellas personas que hayan gustado de la película Ponyo, animada, son las mismas personas. Así que si te gustó Ponyo, te va a gustar esta. Algo muy interesante, es animación hecha a mano. Algo que ya no se ve tan común. Entonces estamos hablando de 91 minutos de pinturas. Y es familiar. Esta se recomienda para toda la familia. Y finalmente, una de las viejitas que vamos a hablar después, no dejen de ver. Y tu mamá también, esa si la tienen arrinconada, si la tienen escondida, sáquenla y háblennos. La próxima semana la vamos a hablar en detalle. La pregunta con la que nos vas a dejar para que las personas la próxima semana se puedan ganar boletos precisamente para ir a ver las películas. ¿Cuál es la pregunta? Para los que nos escuchan, ¿cuál película es la mejor conocida por contener las escenas más calientes de todos los tiempos? Repítemela. ¿Cuál película es la más conocida por contener las escenas más calientes en todos los tiempos? Y la persona que sepa la respuesta puede ir a mi página de Facebook, dejarme ahí la información, enviarme correo, mensajes de texto, como usted prefiera. Dígame, ¿cuál es o cuál es considerada la película con las escenas más calientes de todos los tiempos? Ardientes, calientes. Ardientes, calientes. Muchas cosas pueden calificar por ahí. Así que usted quédese en sintonía de la caliente 1370M. Esto fue de película en Punto de Encuentro con Art Cervantes. Hasta pronto. Gracias por escuchar Punto de Encuentro. Punto de Encuentro, una producción de Monterrosa Media, bajo la dirección de Patricia Monterrosa.